Son conocidos como Los Fariseos de Tuzmo, una banda integrada por Jorge Rengifo Machoa de 30 años, conocido con el apelativo de Frejolito, además de John Brando Rengifo Sousa de 24 años, alias Fariña, y Emilia Sousa Pinchi de 63 años, conocida como La Madre. Ellos fueron intervenidos en el centro poblado San Pablo de Tuzmo, quienes tenían en su poder un aproximado de dos kilos y medio de marihuana y cinco oquetes de pasta básica de cocaína. El personal de La Evincri, en coordinación con la Areandro, previo trabajo de inteligencia operativa, logró la intervención de Jorge Rengifo Machoa, quien se desplazaba a bordo de un motocar de manera sospechosa. Al someterlo al registro preliminar, se le encontró, dentro de una mochila, dos kilos de marihuana. En el Girón, Ucalpa, con la intercesión avenida 28 de Julio, se logró intervenir a un sujeto que iba a bordo de una motocar en actitud sospechosa, y al hacerse el registro, se le encontró aproximadamente dos kilogramos de marihuana. Hasta su vivienda, logrando encontrar medio kilo más de marihuana, y se intervino a las otras dos personas. Se tiene a la vista una bolsa de color negro, tipo chequera, en cuyo interior se aprecia diversas bolsas, tipo ciclo, conteniendo especies vegetales, con olor y características a marihuana. La marihuana estaba envuelta incluso hasta en papel periódico. En cuyo interior, un envoltorio de papel periódico, conteniendo especies vegetales. Ellos tenían en esta casa medio kilo de marihuana. Este sujeto, al ser interrogado por miembros de la ARIAN, de acá de la Divincri, nos condujo a su domicilio, y en el lugar se pudo también intervenir a otro sujeto y a una señora, con aproximadamente medio kilogramo de marihuana. En total, dos kilos con 500 gramos de marihuana. Ambos, junto a Jorge Rengifo Machoa, fueron llevados al área antidrogas de la Policía Nacional, para las investigaciones respectivas. Este hombre, incluso, cuenta con antecedentes. A este sujeto, revisados sus antecedentes, se le encuentran registros por receptación. Y al tal John Rengifo Sousa, de 24 años, alias Pariña, y Emilia Sousa, pinche alias la madre, ellos no registran antecedentes, pero se les ha encontrado con toda la sustancia tóxica, al parecer pasta básica de cocaína sin coquetes, y también con medio kilogramo de marihuana en el domicilio. También se les incautaron los celulares, como parte de las investigaciones, y ellos ahora serían denunciados por tráfico ilícito de drogas.